Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo. Me he vendido totalmente, pero totalmente, totalmente. Nunca había probado este juego y la verdad es que he aprovechado una oferta para cogerlo. Y bueno, a ver qué tal es. La verdad es que tenía curiosidad, me llamó la atención cuando cuando lo había anunciado para PlayStation 4, pero claro no era un juego que fuera exactamente mi estilo. Pero bueno, me ha parecido gracioso probarlo, sin más. Le voy a echar un par de partidas a ver qué tal es y depende de lo que me parezca, pues quizás le echa algunas más o coja y lo borre directamente del PC. Así que nada, vamos a echar una partidilla. No me gusta mucho el tema de configuración. Es un poco, me ha recomendado bastante a juegos como, no lo sé, el... No sé, todos estos Battle Royale, ¿no? La configuración es exactamente la misma. Pero bueno, entiendo que esto son pruebas, no tiene como una vuelta de Twerk. Ah, los juegos estos de Battle Royale. ¿Quién soy? Este. Vale, hay que llegar al primero. Vamos, hijos de puta. ¡Fuera! ¡Cafrones! ¡Me vais a comer el orto! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡Cabret! ¡Judio! ¡Uy! ¡Vale! Vale, es que se trata de llegar al primero. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, clasificado. ¡Uh! Solo se clasifican 41. Vale. Lo me tome bien, creo, ¿verdad? Vamos. Venga, venga, venga. No se puede pegar ni nada. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Este puta! ¡Cómo es tan perro! ¡Cabrón! ¡Que va súper bien! Hola, venga, sí. A tu casa, ¿no? ¡Venga! Vamos a intentarlo otra vez. ¡Va a intentarlo! ¡Vamos! ¡Venga! Aquí tengo mucho ganado, ¿eh? ¡Tengo mucho ganado! ¡Eh! 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 ¡Qué putos! ¿Qué haces, cabrón? ¿Había alguien ahí haciendo tapón? Desgraciado. ¡Venga! ¡Clasificado! ¡Venga! ¡Primera partida, clasificado! ¡Qué cabrón es esto! ¡Haciendo tapón! Bueno, bueno. Bueno, graciosillo, ¿eh? ¡Graciosillo! Y ahora, ¿qué pasa? 25 clasificado. ¿No se puede quitar esto o qué? Bueno, es gracioso. Es... Creo que yo es un juego para echar unas cuantas partidas y... Y supongo que luego te aburras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Clasificados? ¿Vale? Bueno. Primera partida, clasificado. Siguiente ronda. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? Salta por los agujeros para conseguir puntos. ¿Vale? Medalla. Buah, esto tiene que ser... jodido. Vamos ahí intentando... meterse por los agujeros. Va a haber un tapón de la hostia. Buah, encima del último es un agujero que hay que meterse por ahí. ¡Vamos! ¡Son 24! Buah, hay que correr. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Putos! ¡Fuera de aquí, cabrones! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! Buah, ya voy último. Vale, me he caído. ¡Hala desde el principio! ¡Venga, no jodas, hombre! ¡Hala, tío! ¿Por qué es esto? ¡Vamos! No me toques los huevos, eh, cabrón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va, me caigo! ¡No, tío! ¡Desde el principio! ¡Qué puta locura es esta, hombre! ¡Venga, otra vez! ¡Uy, uno clasificado! ¡Dos! ¡No me seas puto, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hola, tío! Va, me pongo nervioso. Es una puta carea de estas contra el reloj. ¡Vamos! 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 ¡Cojones! ¿Te has clasificado? ¿Por qué? ¡Ah, por puntos! ¡Ah, vale! O sea, esto... ¡Oh, vale, vale! Este no tenía final de pantalla. Solo había que coger puntos. Bueno. Si me he clasificado... ¡Ah, cojonudo! ¡Uh! Bueno, no lo he pillado muy bien, ¿eh? No sé por qué estoy clasificado. Me diría que no he hecho más puntos que nadie. Voy a clasificado, ¿no? No me jodas, ¿eh, cabrón? ¡Uh! ¡Ah, cojuelo! No, no, no. Estoy... Vale, vale, continúo, continúo. Vale, vale. ¡Vamos! Ahí, vamos. Siguiente ronda. Vamos a ver... Y prueba, no se espera. Esquiva los obstáculos y evita caerte en el fango. Dios. Uno. Vale, o sea... Aquí solo puedes quedar primero. Aquí solo puedes quedar primero, la virgen. O sea, para aquí, si te caes, supongo que estás jodido ya. Voy primero encima, perro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Dios, no me jodas, puto. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Uf, uf! ¡Esquivar, esquivar! Me he clasificado, chaval. Eliminado. Eliminado nueve. Oye, pensé que era la última. Digo, solo me puedo clasificar. O sea, se puede clasificar uno, pero no. Bueno, gracias, ojo, está bien. Pero eso es lo que os digo. Seguro que para un ratillo. Me ha echado unas cuantas partidas. Y fuera. O sea, lo que me gustaría saber es si en consola se puede jugar con más amigos. En modo local, ojo, ¿eh? Pantalla de partida o pantalla de compartida o algo así. Porque eso tiene que ser una hostia. En ordenador no... Bueno, no lo he mirado mucho, pero no he visto la opción. Parecía las típicas opciones de un Battle Royale. Vale, no me he fijado qué hay que hacer. Busca el camino. Mierda. Puto, no. No me jodas, ¿eh? Venga, venga, venga. Por aquí. ¡Bah! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, por aquí. Uh, bueno, vamos, una. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé, no sé. Uh. ¡Oh! ¡Puto, no! Que lo consigo yo, desgraciados. desgraciado paciencia hay que tener paciencia vamos a ir empujando a todos me ha recordado el juego del calamar ahí todos juntos una pasarela esa de cristal empujando a ver quién llega primero hostia, pero ni tan mal, ¿no? en la primera partida ya no sé cuánto has hecho no creo que aguante mucho más sin tener experiencia de haber jugado nunca muérete entre los anillos giratorios para no caer en el fango ¡buah! venga ah, vale, estos son los anillos giratorios ¡buah! ya verás vamos a caer al fango, amigos encima el primero y ahora aquí aquí aguanta el que aguanta vamos vamos oh, Dios mío, Dios mío Dios mío ¡vamos! ¡vamos! ¡qué nos va a ver! ¡nos vamos a caer, chavales! que va a verse entre anillos ¡vamos! 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 ¡Dios! 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 ¡hijo de puta! ¡vamos! 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 no me hagas esta puta en tu vida, ¿eh? de gracia cada vez va más rápido me lo parece si, si, si cada vez corre más esto cada vez corre más no, no, no no me hagas esto puto, caite vamos tuyo o qué que tal 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 ya te pudras, hombre en serio, no vamos 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 no sé ni cómo lo he hecho cómo puede ser, tío que, mira, puto novato una partida y gano, tío déjeme ser, déjeme ser tu críos si no, me lo explico vamos vamos, victoria victoria está contento bueno, mi primera experiencia con este juego bien gracioso ha estado gracioso ¿vale? más fácil de lo que yo pensaba lo voy a equipar lo más fácil de lo que yo pensaba le voy a dar un par de oportunidades voy a jugar un poquito más y bueno, ya iré subiendo más gameplays a ver qué os parece este juego supongo que la mayoría habréis jugado o no no lo sé así que, bueno al menos le voy a dar una oportunidad aquí en el canal para ver qué tal es el juego y bueno echarme unas risas con vosotros y bueno y luego seguramente pues a otra cosa así que nada amigos espero que os hayáis echado unas risas a mi costa y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!